cómo poder hacer un corte súper espectacular para cualquier tipo de cabello entonces lo que haremos aquí es lo siguiente para poder cortar el cabello yo siempre recomiendo humedecer lo primero que voy a hacer es desenredar bien el cabello voy a desenredar, voy a empezar por la zona de las puntas hasta arriba, siempre por la zona de las puntas cada explicación que yo te voy a dar es como un tip para que lo puedas apuntar porque si yo empiezo a desenredar desde aquí arriba se me enreda el centro entonces es mejor empezar desde las puntas hacia la zona superior ahora vamos a ir a la zona superior porque lo que voy a hacer es una línea una línea de la parte del frente que ya casi está marcada aquí hasta la zona de la cúspide ya está, perfecto hasta la zona de la cúspide que es el pico más alto de la cabeza del cliente si lo vemos de costado quiero que notes dónde está el pico más alto puede estar más adelante, más atrás eso depende de la forma de la cabeza de tu cliente incluso los cabezales no se parecen pero aquí está la cúspide y ahí voy a hacer mi línea vertical y justamente va a coincidir con la parte posterior de la oreja sí, voy a hacerlo un poquito más derechito listo, ahí está y lo mismo lo voy a hacer en el otro lado busco la cúspide y hago una división de forma vertical ubicando la parte posterior de la oreja quiero que notes aquí que tiene que estar muy pegado a la oreja pero en la parte posterior, aquí atrás no en el pabellón auricular que es esta curva sino atrás de la oreja entonces vamos a dividir lo mejor que se pueda una vez que yo dividí la zona posterior con la zona del frente ya tenemos aquí diferentes bloques yo voy a ver la parte de arriba esta conexión, debo conectarlo todo tiene que estar bien hecho para que te quede parejo si no, va a quedar una parte más larga y otra parte más corta lo primero que yo voy a hacer aquí es separar el cabello yo necesito que todo el cabello vaya hacia el frente pero que hay un detalle si yo tengo un cliente que tiene poco cabello de frente agarro toda esta mecha de cabello y lo corto en una sola en un solo corte con las tijeras pero si el cliente tiene mucho cabello no hagan esto ¿por qué? porque va a quedar disparejo porque tiene mucho cabello yo separaría una sección y cortaría todo hacia el frente una vez que corte y tenga mi guía separo otra sección y otra vez lo lanzaría hacia el frente entonces tú vas a decidir si cortas por partes o cortas en bloques completos le voy a preguntar al cliente cuán largo quiere su cabello en esta zona el cliente me va a decir cortame hasta aquí por ejemplo ¿bien? y ahí lo voy a cortar una vez que yo tengo mi guía voy a peinar el cabello y voy a emparejar todo hacia esa guía quiero que notes como estoy cortando al cerrar la tijera retrocedo y abro el avanzar eso hace que la tijera corte muy muy bien se protege el filo y también cierres la cutícula del cabello para que evite malograrse, para que evite la resequedad tú debes colocar los dedos bien fuertes y al colocar los dedos fuertes tú puedes voltear y cortar el exceso no vas a cortar mal ¿por qué? porque los dedos están bien duros aquí ahora voy a elevar todo hacia el frente ¿y cuál va a ser mi guía? esta mechita voy a estirar todo el cabello peinando muy muy bien hacia adelante la cabeza del cliente tiene que estar completamente derecha y coloco aquí mis manos ubico mi guía y todo lo corto derecho lo cual también puedo hacer así para cortar de una manera más tranquila y mira cómo te queda el corte en diagonal lo mismo que hacemos en este lado lo repetimos en el otro bloque simplemente yo voy a separar mi sección de aquí ahora voy a sacar mi siguiente sección todas estas dos mechitas lo vas a centrar en el mentón que es la parte central del rostro y una vez que todo lo centraste hacia el mentón y lo voy a hacer así vas a peinarlo hacia abajo y aquí te vas a dar cuenta de dónde vas a cortar todo va hacia el frente y lo voy a sujetar de esta forma y miren cómo aquí tengo la guía aquí está ahí tengo el cabello cortito y todo lo voy a emparejar así completamente vertical y simplemente corto como yo estoy colocando bien fuerte los dedos puedo voltear así para poder cortar todo el exceso una vez que ya hice esto voy a emparejar con la parte de arriba voy a peinar todo hacia abajo porque tengo que emparejar la zona superior voy a peinar todo hacia adelante y voy a emparejar cualquier curvita que haya quedado miren aquí ya está nada más es casi nada pero igual quería ver si está todo parejo quiero que notes como la parte del centro quedó más corto y luego viene en arco ahora vamos por la zona posterior que también es muy muy sencillo entonces ya tendré aquí solamente dos bloques extras en la zona posterior para poder cortar voy a separar este bloque de cabello porque esta mechita me va a servir como guía para cortar la zona posterior todo este bloque de la zona posterior lo voy a cortar hacia los laterales la pregunta es ¿y por qué los laterales? porque este tipo de corte primero se hace de esta manera porque hay muchas técnicas y número dos es yo tengo este cabello que lo corté hacia adelante este cabello me sirve como guía para cortar toda la zona posterior de modo que todo el cabello que viene de atrás va a quedar largo miren casi no voy a cortar mucho voy a cortar unos tres dedos si yo corto hasta aquí miren todo el cabello que voy a cortar es demasiado miren pero si lo lanzo hacia lateral como les estoy enseñando miren casi nada y elevo todo todo tengo por aquí la guía ahí creo que se puede notar el cabello cortito de atrás ahí está y todo lo voy a cortar hacia esa distancia yo lo voy a hacer así vamos a ir por este lado y repetimos el mismo procedimiento voy a separar voy a separar una guía de la mecha que ya corté hacia el frente ¿verdad? repito lo mismo en realidad y voy a cortar todo hacia el lateral a veces aquí no alcanzan nuestros dedos si se dan cuenta está muy grande ese bloque de cabello ¿no? si yo me pongo así vemos que los dedos no abarca todo el bloque de cabello pero esto es muy sencillo y fácil de solucionar y cuando me estoy acercando ya empiezo a colocar el peine aquí donde está más reducido para colocar ahí mis manos busco la guía que está por aquí y corto todo el exceso de cabello y cualquier piquito exceso que haya quedado lo voy a cortar así hacia abajo para que haya una conexión al momento de peinar podemos notar que ha quedado cabello corto aquí y cabello largo ahí están las capas y vamos a ver que el cabello tiene aquí viene de corto hasta largo y se complementa con este lado y así quedaría el acabado final solamente del corte quiero que veas los costados en diagonal miren que bonito ha quedado así natural nada más miren el efecto que hemos dejado natural